Entonces, les contábamos, ayer de manera oficial la Organización Mundial de la Salud dice que ya la pandemia prácticamente ha terminado, que ya no se convierte en una amenaza, pero que no bajemos la guardia. Obviamente, tenemos que mantener algunas medidas especiales. En medio de todo esto, y ustedes recuerdan, lo estaba diciendo al comienzo, que hicimos un homenaje a los enfermeros, que fue la primera línea de trabajo para enfrentar la pandemia en el mundo entero. Muchos de ellos murieron en el mundo, muchos de ellos quedaron con consecuencias, secuelas de lo que pasó. Pues bien, el 12 de mayo, el próximo 12 de mayo, que además es el Día Internacional de la Enfermería, van a realizar una marcha, van a reunir delegaciones de enfermerías del sector público, privado, la caminata se llama Enfermería, Ciencia y Amor, y le van a rendir homenaje a todos los y las profesionales de enfermería que desde principio, desde el comienzo de la pandemia, estuvieron en esa línea de atención durante esta crisis. Y también el apoyo moral a todas las personas que ya no están, que murieron como consecuencia de esa pandemia. Por esa razón, quería destacar esta actividad del 12 de mayo, y ya tengo a doña Carmen Loaiza, que es la directora, la presidenta, perdón, del Colegio de Enfermeras. Ella es la doctora Carmen Loaiza. Doctora, ¿cómo amaneció? Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. ¿Cómo van los preparativos para esa marcha? Vamos muy bien, gracias a Dios. Ya estamos prácticamente listos para esta marcha del viernes 12 de mayo, que como bien usted decía, es el Día Internacional de la Enfermería. Es una celebración que se realiza en todo el mundo, y nosotros pues queremos hacer este homenaje a todas las enfermeras y enfermeros del país. ¿Ese homenaje cómo va a ser? Porque obviamente tenemos que recordar a quienes murieron como consecuencia de la pandemia, pero yo me imagino que muchos de los profesionales de ustedes quedaron con secuelas después, a nivel psicológico, a nivel anímico, yo no sé, consecuencias que quedaron y que quizás no logremos identificar fácil. Sí, realmente las enfermeras y enfermeros en Costa Rica, en la época de la pandemia, sufrimos mucho porque teníamos que estar haciendo largas jornadas, apoyando a mucha gente y sufriendo por las mismas personas, porque las enfermeras amamos lo que hacemos, amamos la gestión del cuidado que le hacemos a las personas cada día, ¿verdad? No solo con la pandemia, sino cada día. Hay muchas enfermedades diversas en el país, hay muchas personas hospitalizadas en los diferentes centros, y eso obliga a que nosotros las enfermeras tengamos que hacer una gestión adecuada de los cuidados para que las personas sufran lo menos, para que salgan lo más rápido posible, para que podamos cubrir todos los turnos, los tres turnos, las 24 horas del día, que siempre haya personal para atender a todas las personas. Es una misión muy importante la que tiene la enfermería en los centros hospitalarios. Sí, ¿cuántos enfermeros murieron producto de la pandemia aquí en Costa Rica? Con nosotros murieron tres enfermeros, dos murieron en un traslado, traían pacientes hacia San José, y tuvieron un percance y se mataron, y una de las enfermeras falleció producto de la pandemia. Pero gracias a Dios logramos, bueno, como dice la Organización Mundial de la Salud, superar bastante. Hoy día sí tenemos muchas enfermedades respiratorias, eso tiene que alertar a la población a no bajar la guardia, porque los virus siguen en el ambiente, las bacterias siguen, y eso lleva a un riesgo a toda la población. Entonces hay que tener mucho cuidado siempre, el lavado de manos cuando estamos en lugares públicos, mantenernos en una distancia adecuada para no contaminarnos de diferentes virus, porque si el COVID se va, que no se ha ido, siempre está, nada más que ahora con la población vacunada, pues es un poquito más débil, el virus ya no ataca tan fuerte, pero siempre lo tenemos, y además de ese virus, pues tenemos otros. Ahorita tenemos el H1N1, que también es un virus respiratorio que está por ahí en el ambiente. Muy bien, doctora Loaiza, gracias por atendernos a esta hora, pero principalmente, doctora, gracias por todo lo que han hecho, todo lo que hicieron para que, pues estemos bien, para que hayamos sobrevivido además a una situación tan trágica como fue la pandemia en general, y que les vaya muy bien con la marcha. Muchas gracias, realmente con todo gusto nosotros hacemos este trabajo, invitar a toda la población enfermera y enfermero a participar de esta marcha el 12 de mayo a las 9 de la mañana frente al San Juan de Dios, y ahí vamos a salir, vamos a tener actividades en esta plazoleta muy bonitas, vamos a tener diferentes invitados, y muchas delegaciones de enfermeras de todo el país que vienen a visitarnos a San José, y vamos a culminar la marcha en la Plaza de la Democracia con un homenaje al Hospital San Juan de Dios, porque también cumplimos 150 años de los inicios de esta gestión del cuidado que ha hecho la enfermería en este país en beneficio de toda la población. Así es que muchas gracias a usted, y un saludo cariñoso para todos. No, con mucho gusto doña Carmen, que le vaya muy bien. Gracias.